Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La semana en Guanajuato arrancó con un descenso en los casos de coronavirus al reportar 145 nuevos pacientes contagiados. De acuerdo con la actualización diaria de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos se reportaron en 17 municipios de la entidad, predominando el corredor industrial. La ciudad de León registró 44 nuevos positivos y sigue el municipio de Irapuato con 30 a Guanajuato Capital con 17, mientras que Celaya y Cuerámaro 16 más. Ante estos nuevos positivos, la entidad suma un acumulado de 159.567. Los casos activos que se mantienen en la entidad son un total de 5.272 con posibilidad de contagiar y como sospechosos son 1.225 en espera de descartar o no el virus. La Secretaría de Gobierno, Lidia Deniz García Muñoz Ledo, informó que Protección Civil del Estado hace ya un recorrido para evaluar algún daño o riesgo tras los sismos registrados durante el fin de semana. Reiteró y pidió a la ciudadanía buscar información oficial ya que ayer en San Felipe habitantes cayeron en pánico por un rumor de desborde de presas, lo cual fue falso. Lidia Deniz explicó que hasta ahora autoridades del Sismológico Nacional no han dado mayor información pero no se descarta otro movimiento más. Aunque en redes sociales se ha hablado de que los movimientos obedecen a un volcán, hasta ahora de forma oficial el Estado no tiene esa información. En 2009 acusó que las agresiones contra las personas transexuales en Guanajuato no paraban, ya que aseguró que la muerte a balazos de Devaney Cardiel, registrada en su negocio ubicado en la calle Molina de Guanajuato, conmovió a la comunidad LGBT, quien salió a expresar sus condolencias en redes sociales con fotografías de la víctima. En una entrevista que Devaney dio para el periódico Milenio en 2009, acusó que las agresiones contra las personas transexuales en Guanajuato no paraban, ya que aseguró que las personas con distintas preferencias son agredidas en cualquier parte y no reciben apoyo por las autoridades. La hoy oxisa en la entrevista dijo que cuando una persona es homofóbica dondequiera violenta y mencionó que ya había sido violentada verbalmente. Aquel domingo por la tarde noche su deseo por terminar esa ola de violencia se apagó, al ser víctima de una muerte violenta con un arma de fuego. Activistas o organizaciones piden justicia ante su deceso. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.